El primer programa de Gerencia en Venezuela, muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Les recuerdo que en la página web están todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos en sus diversas temas que han empezado han conseguido también la publicación de prensa Gerencia para Todos También está en la página web gerenciaparatodos.com el blog de emprendimiento, intercambio gerencial y la guía laboral Así que visiten gerenciaparatodos.com Hoy vamos a conversar con la doctora Ildamar Chica diversos aspectos que tocan el tema de la psicología pero también ella es una emprendedora que está transmitiendo conceptos de la psicología aplicada a las familias y realiza una serie de talleres, conferencias y cursos muy interesantes como que está en el área de especialidad de psicología y es una emprendedora, yo diría que en el contexto social una emprendedora social para que las familias y aquí agrego yo, aplicando la gerencia tengan un desempeño más armónico y más feliz Bienvenida a Gerencia para Todos Hola compañero, amigo, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación Esta es mi casa, TN O Radio como bien tú lo dijiste Aquí yo también doy los micros sincrónicamente hablando que se transmiten diariamente y para mí es un placer estar en esta oportunidad como invitada para hablar sobre esos aspectos que tú acabas de mencionar del emprendimiento, de todas las cosas que he venido haciendo y que he utilizado como manera para impulsarme en las redes sociales y bueno, creo que la oportunidad de estar aquí pues es para conversar de eso y bueno, aprovecharía ahora Tú como psicólogo, ¿por qué escogiste el área familiar? podríamos decirlo así, o el área de desarrollo psicológico de los niños Sí, es que cuando hablamos de los niños no solamente tienes que intervenir a ellos hablar de los niños o hacer terapia para niños significa inexorablemente trabajar con la familia si partimos de que los niños, por ejemplo, aprenden conductas y se desenvuelven bajo patrones que son colocados entonces hay que incluir a la familia también a papá, mamá o cualquier otra persona que pueda convivir con estos niños entonces finalmente el que es psicólogo clínico termina siendo psicólogo familiar trabajar a los niños de manera aislada produce efectos poco perecederos, poco duraderos y por eso es importante incluir a la familia porque finalmente vivimos en sociedad podemos aislarlo Muy bien, vamos a tocar estos aspectos de la psicología aplicada realmente de una manera directa y a través de los cursos que está registrando luego en la siguiente pausa vamos a seguir conversando con la autora llamarla chica ya regresamos Felicia para todos 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 Felicia para todos